Hace unas horas Luis Suárez comunicó en conferencia de prensa su retiro de la selección uruguaya, cosa que se hará efectiva tras el partido ante Paraguay por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Campeonato del Mundo de 2026. Fueron 17 años, 18 temporadas con Luis Suárez como centro delantero de nuestra selección, 142 partidos y 69 goles que pudimos celebrar del pistolero que realmente dejó de esos partidos para el recuerdo y que son de las cosas que uno como hincha le quedan a lo largo de los años en la retina y que puede celebrar. Y sentirse orgulloso de haber sido contemporáneo a uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol uruguayo y sin lugar a dudas el mejor por escándalo de los últimos 40, al menos de los que vi, por destrozo no hubo otro como Luis Suárez. Sería muy injusto de mi parte decir que Suárez simplemente porque es el goleador histórico y que jugó 142 partidos, cosa que muchos otros grandes no tuvieron la oportunidad de hacer, llamarlo el mejor de todos los tiempos y sería un poco irrespetuoso con delanteros y jugadores que hicieron grande a nuestra selección en grandes competencias y dándonos grandes títulos de los cuales nos enorgullecemos año tras año. Más allá de esa discusión que me parece hasta innecesaria porque las valoraciones son muy personales y simplemente lo que podemos hacer es expresarlas a través de una cámara, cosa que estoy haciendo en este momento con ustedes, creo que la decisión de Luis Suárez acaba de cerrar un ciclo que conformaron cuatro personas muy importantes para la historia de la selección uruguaya y que de alguna forma nos devolvieron a los hinchas la ilusión de poder estar en lo más alto a nivel internacional, nos devolvieron la ilusión de poder creer que la selección uruguaya podría conseguir esos logros que nos contaron nuestros abuelos o los padres de nuestros abuelos, cuando ya en esas imágenes en blanco y negro algo borrosas, a través de ellas hemos visto más de una vez como nuestra selección estuvo en lo más alto a nivel internacional. No me voy a poner a discutir tampoco si Luis Suárez ganó mucho o poco, me parece que el legado que han dado estas cuatro personas va más allá de los títulos y creo que dejan una base que ojalá se aproveche para las futuras generaciones y que siga la selección uruguaya aspirando a lo máximo y creciendo desde lo mejor que puede llegar a tener en el talento de sus futbolistas y en la capacidad de sus entrenadores. Esas cuatro personas, además de Luis Suárez, las otras tres son Edinson Cavani, que hace muy poco se retiró de la selección uruguaya con un comunicado escueto, sin conferencia de prensa, a Lo Cavani, que se fue a jugar quizás sus últimos años de carrera a Buenos Aires en comparación a Luis Suárez, que tuvo un paso muy exitoso por Brasil y hoy día está disfrutando de jugar tranquilamente en el Internacional de Miami. Son dos delanteros que quizás tenían distinta voracidad dentro de la cancha, pero eligieron finales distintos para su carrera y a cada uno se lo respeta en sus decisiones y en el momento que las tomaron, porque se ganaron ese momento de poder irse cuando se les plazca. Los otros dos son Diego Forlán, que después del Mundial de 2014, desde Japón, hizo una conferencia de prensa o subió un video para anunciar su retiro de la selección uruguaya. Y el otro, el cuarto actor, creo que fundamental para poder unir a estas otras tres partes, fue el maestro Oscar Washington Tavares. Sin estos cuatro, creo que no hubiese habido ese resurgimiento de la selección uruguaya que, insisto, va más allá de los resultados. Devolverle a la gente la ilusión de poder creerse competitivo es algo tan importante como poder levantar las copas, que al final del día las levanta uno solo y los avatares del deporte muchas veces lleva a que otros son mejores, como la mayoría de las veces suele suceder. Luis Suárez deja un legado impresionante de la selección uruguaya, un delantero de época, un porfiado del fútbol, un tipo que no se rendía nunca, que para poder sacarle la pelota había que marcarlo cuatro veces y para poder evitar alguno de sus goles había que hacer esfuerzos sobrehumanos, como los que hizo él también en alguna oportunidad para poder estar en el Campeonato del Mundo de 2014, casi con la rodilla rearmada al último minuto y poder jugar aquel partido inolvidable contra Inglaterra el 19 de junio de 2014, que probablemente ha sido de las tardes, noches, que nos hizo gritar más a los uruguayos. Él mismo en la conferencia de prensa ubicó el partido contra Italia, el siguiente de aquella fase de grupos, como el peor momento en su carrera de la selección uruguaya, cuando cometió ese error, como él lo dijo textualmente, al morder a Chiellini y quedarse afuera del Campeonato del Mundo por aquella acción que fue penalizada con mucha severidad por parte de la FIFA, esa misma FIFA que hoy subió un video en las redes saludando al goleador uruguayo. Para hipócritas, en el primer lugar del podio siempre va a estar la FIFA. Luis Suárez que nos emocionó con sus goles, aquellos cuatro contra Chile, aquel partido inolvidable contra Paraguay que nos dio la Copa América número 15 en Buenos Aires, aquel partido increíble que hizo el equipo de Tabárez ganando la selección paraguaya que no supo qué hacer contra Uruguay, que fue un vendaval que lo caminó por arriba en el primer tiempo y que nunca pudo remontar un partido que Uruguay lo ganó desde que cantaron el himno los jugadores junto al público en el Monumental de Núñez. Luis Suárez, ese tipo que puso sus manos en el partido contra Gana inmolándose por el equipo. Más allá de las pretensiones individuales de hacer más goles en un campeonato del mundo, él decidió poner sus manos para evitar un gol y darle una vida más a sus compañeros. Esa que asamó a Jean con su penal marrado terminó de activar lo que creo fue el inicio de un proceso que logró aguantar a todas estas figuras a lo largo del tiempo. Aquella semifinal contra Blanda en la que no pudo estar, el Mundial de 2014, su participación en el 2018 más la Copa América del 2011 quizás sean los torneos más importantes. Luis Suárez participó aportando con goles, estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres y ya sobre el final de su carrera, un poco a la fuerza y un poco porque quizás no había otro, estuvo en el Campeonato del Mundo de Catar. En eso que todos los hinchas tal vez le recriminamos a la generación del maestro Tabárez, de Forlán, de Cavani, de Suárez, de que tal vez no se supieron retirar a tiempo. Pero realmente es muy difícil hacer retirar a jugadores que, como decía, me dice siempre Rodrigo Martínez, con quien por aquí siempre hacemos vivos los jueves a la noche, él siempre me dice, son tipos que te compiten hasta en la fila del supermercado, que quieren ganar siempre, que no pueden reconocer que quizás el físico no les da más allá de lo que les indica la realidad y mientras ellos sientan ese fuego sagrado, van a estar siempre compitiendo por un lugar en la cancha. Estoy convencido de que Suárez, en los partidos que ha estado y que ha comido banco en estos últimos, él entrenó para ser titular y para jugar como el mejor, más allá de no tener la posibilidad de ver acción en la cancha al mando, en este caso, de Marcelo Bielsa. Se va un delantero de época, un tipo que tenía el arco entre ceja y ceja, un goleador que era el terror de las defensas de cualquier rival, de cualquier equipo, de cualquier selección. Le hizo goles a todas las selecciones de Sudamérica, es uno de los goleadores históricos de las eliminatorias sudamericanas y sin duda lo vamos a extrañar mucho. Un tipo que definía con la izquierda, con la derecha, que te pasaba, te la tiraba corta entre las piernas y seguía y nos emocionaba a todos cada vez que se ponía la celeste y dejaba hasta la última gota de sudor en la cancha. Ese tipo que se enojaba mucho cuando perdía y que celebraba como nosotros cuando ganaba. Ese tipo hace unas horas le puso el final a su carrera, nosotros lo extrañaremos mucho y ojalá que las próximas generaciones lo honren tratando de mantener a la camiseta celeste lo más alto posible y manteniendo nuestra ilusión de ver a la celeste lo más alto posible también a nivel internacional. Uruguay es un país chiquito pero que sigue produciendo jugadores de todo tipo y clase y calidad. Luis Suárez es uno de los preferidos de los hinchas y sin lugar a dudas el mejor en estos 40 años en su posición y uno de los grandes ídolos y grandes jugadores que ha pasado luciendo la camiseta de la selección uruguaya. En su caso en 142 oportunidades ojalá Marcelo Bielsa decida que pueda jugar la 143 y además de 69 goles ver algunas balitas más del pistolero. Muchísimas gracias por su atención, espero que ustedes por allí en la zona de comentarios me comenten los momentos que recuerdan de Luis Suárez con la celeste y que dejen allí en su recuerdo y sus memorias de lo que vivieron a lo largo de 17 años de carrera que sin lugar a dudas los hinchas lo disfrutamos y mucho. Muchísimas gracias por su atención, se agradece el me gusta a este video y la suscripción al canal. Un abrazo grande y seguimos con eliminatorias. Nos vemos pronto. Chau chau.